Comenzó a temprana edad cantando folclore, tango y blues, estudió guitarra desde los seis años, y durante su adolescencia asistió al Conservatorio Nacional de Buenos Aires, donde adquiere una formación de cantante lírica. Con Osvaldo Greco, guitarra, Fernando Ortega, bajo, y Marcelo Leonardi, batería, forma púrpura a principio de los 80s. El grupo graba un demo y tiene la oportunidad de ser invitado al Festival B.A. Rock 82, que tendría lugar a fines de ese año. Tras la participación de Púrpura en este concierto multitudinario, tienen la ocasión de grabar su primer disco, Púrpura I, el cual es editado por la multinacional Vertigo en 1983. Tras un segundo LP, Púrpura II, editado en 1984. La banda se disuelve a fines de ese año, y marchés y forma un grupo llamado Noche de Brujas. Aunque el proyecto queda trunco, y Leonor decide emigrar a España, al ser convocada para reemplazar a Azucena Martín Dorado Calvo en el Grupo Santa. Con Santa graba el álbum Templario, en los Mediterráneo Estudios de Ibiza, al tiempo que la banda comparte cartel con nombres como Barón Rojo, Obuso Ángeles del Infierno. Sin embargo este sería el último disco de Santa. La banda se separa y Leonor vuelve a Buenos Aires. Aunque retornaría a España para grabar un disco en solitario. En Crucijada, lanzado en España en 1992 y en Argentina al año siguiente. En 1998 es editado, Rosas de Metal, su segundo álbum en solitario. Leonor Marchesi reside en Madrid, y se ha abocado últimamente al estudio de la musicoterapia, y a un proyecto musical llamado Olírica, al tiempo que imparte clases de canto en la madrileña zona de Majadaonda.